ejercicio tercero cuerdas al aire ahora ya es ir cuerdas pensar una cuerda y pulsar la dedo pulgar e índice las notas mi la re sol si me mi la mi re mi sol mi si mi 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 si mi sol mi re mi la mi si la mi la si la sol la mi re mi re sol re si re mi mi re si la sol la sol mi mi la ahora va a hacer ejercicio sin operar las notas y y y y y y y y Es jugar, pensar en una nota Dices si, pues si Mi, mi grave Pues la de abajo Re La, pues mi, la, re Sol, la La, re, si Mi, la Re, sol Es pensar en una nota y usarla La, pues mi, la, re